Fui luna llena para tu cielo Fui luna llena para tu cielo Pero al llegar la mañana El cielo se aclaró Ya no me ves, ya no te veo El brillo que hay en ti Nuestro amor fue como lucero Amor pasajero Fuiste el caliente para tus frutos Fuiste el caliente para tus frutos Pero al llegar el invierno La tierra se congeló Ya no me ves, ya no te veo El brillo que hay en ti Nuestro amor fue como lucero Amor pasajero Rápido fue como lucero Amor pasajero Amor pasajero Amor pasajero Que de viejos se endulzan como las pasas Hay otros que de podridos tempranamente se amargan Hay amores repodridos Nuestro amor fue como lucero, amor pasajero Rápido fuego como lucero, amor pasajero Ya no me ves, ya no te veo el brillo que hay en ti Nuestro amor fue como lucero, amor pasajero Rápido fuego como lucero, amor pasajero Amor pasajero Rápido fuego como lucero